¡Hola! Amigos de ExpoTaku, cariños, ¡ya llegó la caballería! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Annalise Sánchez y estoy muy contenta de saludarlos. Yo le presto mi voz a muchos personajes que ustedes conocen, como Tracer de Overwatch, también a un cerdito muy simpático que se llama Hawk de los Siete Pecados Capitales y un personaje que estoy segura que conocen, que es 20% más genial. Y bueno, voy a tener la oportunidad de estar con ustedes en Villahermosa, Tabasco, el próximo 17 y 18 de marzo y quiero decirles que vamos a estar en el Salón Candiles 3 y 4, en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Colonia Loma Linda, allá en Villahermosa, Tabasco. Estoy muy emocionada, quiero conocerlos, quiero saludarlos y espero verlos muy muy pronto. ¡Los espero porque el mundo está en espera de más héroes!